Hola, estimados alumnos y alumnas, bueno, en el anterior vídeo os mostré cómo hacer la simulación para entender realmente qué ocurría, un poco entender las tripas del proceso de asignación con DHCP, de asignación dinámica automática de IPs. Ahora vamos a ver, como sabemos que alguno de vosotros ha tenido problemas al configurarlo, os voy a dar la solución de cómo armar toda esta configuración. Vale, para empezar aquí he elegido el 2960 porque es el switch que tienen los puertos suficientes. Si alguno ha elegido algún switch como el PT switch y tal, que es además el que parece que sale en el libro, pues solo tiene 4 puertos y aquí ya veis que necesitamos 5, como 4 para los equipos y uno para el router. Esto es lo de siempre. Si no tenemos un equipo que tenga suficientes bocas, podemos coger cualquier otro, siempre que sea un switch, cuando se trata de un switch, un router cuando se trata de un router y un AP, que es un switch per inalámbrico, cuando se trata de un AP. Bien, aquí simplemente hemos conectado al switch los equipos, ¿de acuerdo? Y los equipos como ya vienen con una tarjeta Ethernet, tan solo nos debemos asegurar que estén en DHCP. Ojo, si nosotros los ponemos en DHCP, tanto para que coja el gateway, ¿de acuerdo? La IP del gateway, la IP de la interfaz del router a la que está conectado, como su propia IP, ¿de acuerdo? Y su máscara de su red. Al principio, si no tenemos bien configurado el DHCP, nos dará una dirección que se llama pipa, que es como una dirección automática, no será válida. Pero una vez que lo configuremos bien, volverá a coger bien la configuración. ¿Qué tenemos que hacer en el router? Básicamente, lo que viene en el libro, ¿de acuerdo? Tenemos que, a ver, os lo muestro aquí, exit, exit, so running, config, ¿vale? Y hacemos un pool de HCP cableada, ¿vale? Para que le dé las IPs a la red que tiene cableada, es decir, a la red que tiene conectada a esta interfaz y luego el pool de inalámbrica, ¿vale? preparada para que le dé en el ámbito de la 122.168.2.0.24, ¿vale? En ese ámbito de red que le dé IPs. Y además, decimos que IP tiene que mandar como IP de la puerta de enlace, es decir, del gateway, ¿vale? Pero si hacemos solo eso, vamos a ver que no conseguimos. ¿Por qué? Porque seguramente, ¿vale? A pesar de haber hecho esta configuración, no le hayamos dado IPs a cada una de las interfaces. Por eso, aquí las interfaces, aparte de conectarlas, debemos darle la IP que corresponde a esa interfaz, ¿vale? A la 00, que en mi caso es la que tengo conectada, la red cableada, la IP 1.1.24, ¿vale? Y a la otra interfaz, ¿vale? La 2.1.24. Bien, una vez hecho esto, veréis que, bueno, aquí he puesto un AP que le he dado ya el AP PT a C, ¿vale? Aunque seguro que la mayoría que están aquí, la mayoría os servirá, la mayoría de los APs. Ojo, que esto es un router inalámbrico que es a la vez, como el de vuestra casa, router, switch y AP, ¿vale? Bien, bien, esto lo conectamos al AP y veréis que los ordenadores por defecto no se conectan, como le pasa a este. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El problema es que los equipos portátiles por defecto vienen con una tarjeta Ethernet, es decir, una tarjeta para cable RJ45, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es tan sencillo como esto. Hacemos clic, ¿vale? Apagamos el equipo, uy, ahora está apagado, se apaga la lucecita, le sacamos la tarjeta Ethernet, la llevamos aquí para quitarla y le ponemos la que nos aparece ya aquí, ¿vale? Le ponemos la tarjeta de red, que se ve que es una tarjeta de red inalámbrica porque le sale la antenita. Volvemos a encender el equipo y, voilà, el equipo se va a conectar al switch, ¿vale? ¿Por qué se conectan al switch? ¿Por qué tienen conexión con el switch? Y ahora, sin ningún problema, podemos, espera, lo voy a hacer en simulación, podemos mandar un paquete a este equipo y va a llegar sin ningún problema. Bueno, ahora está resolviendo el proceso ARP, ¿vale? Y llega el equipo, ha resuelto el proceso ARP y, bien, ahora vuelvo a repetir porque ya sabéis que al principio tiene que saber, cuál IP está asignada a qué MAC, ¿vale? Ahora empezamos de nuevo, ¿de acuerdo? Y sin ningún problema, ¿vale? Llega al equipo y vuelve, ¿de acuerdo? Vale, ¿cómo es que estos equipos se han conectado tan fácilmente por wifi? Se han conectado por wifi tan fácilmente porque si vamos aquí a la configuración del puerto 0, ¿vale? Perdón, el puerto 0, ¿de acuerdo? Es el puerto donde se conecta el router. Y el puerto 1, aquí lo llamo puerto 1, es el puerto inalámbrico, ¿vale? Pero a este puerto se pueden conectar muchos equipos, ¿vale? La autenticación está desactivada, ¿vale? Esto lo veremos en la próxima, ¿de cómo podemos hacer diferentes autenticaciones para que los equipos tengan que meter sus contraseñas, ¿de acuerdo? Para poderse autenticar en el switch, ¿vale? En el AP, que diga, y así podrá tener acceso al resto de equipos de su red y a través del router a otras redes, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias, espero que os haya sido útil y que os haya podido solucionar cualquier duda que tuvierais sobre el ejemplo práctico de la página 237. Venga, hasta luego.